cómo programar un control remoto universal para cualquier televisor para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla set y la tecla power al mismo tiempo la presionamos ambas al mismo tiempo la soltamos luego el led se va a quedar encendido fíjense que está encendido y vamos a presionar frente al televisor la tecla channel más o canal más hacia arriba hasta que el televisor cambie de canales ahí ya cambio de canales entonces nos detenemos y presionamos la tecla c cuando la presionamos el led standby se apaga verla entonces ya el control remoto queda listo pausa le damos alguna tecla volumen presionamos la tecla menú vemos que funciona y presionamos las tecla canales para hacer la prueba